Piso en ti y en tu intenso amor, que constante me creas. ¿Cómo es que tú siendo Dios, por el hombre mal supieras? Amiable, poderoso, tu reino es eterno, invencible. El Hijo de Dios levanto mi voz y te alabo por mí. Amiable, poderoso, tu poder y tu gloria son eternos. Mi vida tendré, oh poderoso, y feliz, yo me rindo a tus pies. El calor de la vida eres tú, el calor de la muerte eres tú. Hay salvación para mí, en tu sangre Jesús. Piso en ti y en tu inmenso amor, que constante me entregas. ¿Cómo es que tú siendo Dios, por el hombre mal supieras? Amiable, poderoso, tu reino es eterno, invencible. El Hijo de Dios levanto mi voz y te alabo por Dios. Amiable, poderoso, tu poder y tu gloria son eternos. Mi vida te entrego, portero, y feliz, yo me rindo a tus pies. Amiable, ser eterno, en tu sangre Jesús. El dador de la vida eres tú, el menor de la muerte eres tú. Amiable, ser eterno, en tu sangre Jesús. Amiable, ser eterno, en tu sangre Jesús. Levanto mi voz y te alabo, cordero, tu poder y tu gloria son eternos. Mi vida te entrego, cordero, y feliz no me rindo a tus pies. El dador de la vida eres tú, vencedor de la muerte eres tú. El dador de la vida eres tú, vencedor de la muerte eres tú. Hay salvación para mí, en tu sangre eres tú.